Un día trabajando en la carpintería. Adiós, Fouken voy a contarte algo que te va a alarmar. Me acabo de pullar el huevo izquierdo. No jodas Trolencio, tenemos que ir a la fecultada que te ayuden. Señor, necesitamos ayuda, a mi amigo se ha pilado el huevo izquierdo. Se equivocan caballeros, se encuentran ustedes en la fecultad de derecho. No jodas que ahora hay fecultad para cada huevo.